Dios te salve María, porque nos amas muchísimo y a través del Santo Rosario nos has concedido muchísimos favores. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con muchísimo gozo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, viernes 7 de octubre. Además te recuerdo, hoy es Día de la Virgen María del Santo Rosario, así es que hagamos por favor esta bella oración a Mamita María y de mi parte yo le voy a dar las gracias por todos ustedes, amigos míos, bienhechores, que Dios se los pague. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley, pesa una maldición, pues dice la Escritura, maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe, y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, sólo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice, maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió, para que la bendición otorgada por Dios a Abraham, llegara también por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos, por medio de la fe, el Espíritu prometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 110, vamos a cantar jubilosos, alabemos a Dios de todo corazón. corazón. Quiero alabar a Dios de corazón. En las reuniones de los justos, grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. Todos alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y clemente. Todos alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, él da de comer al que lo teme. Al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Todos alabemos a Dios, alabemos a Dios de todo corazón. Aleluya, aleluya, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hermanita, hermanito. Qué bueno que me acompañas hoy día de la Virgen del Santo Rosario. Yo me recuerdo cuando era muy pequeño había un señor en mi pueblo que se llamaba Don Marquitos. Y fíjate, él le tenía muchísima fe a la Virgen del Santo Rosario y le hacía muchas procesiones. Rezábamos la novena del Rosario todos los días. Este tipo de cosas, este tipo de devociones tan hermosas, siento que me ayudaron a definirme como sacerdote. Ojalá y haya más personas como Don Marquitos que promuevan el rezo del Santo Rosario casa por casa, en procesiones, en la parroquia. Ánimo que no se pierdan estas bellas tradiciones. Te comparto además que en la semana una señora me mandó fotos. Ella vive en el norte de Washington y está rezando el Santo Rosario en las casas. E incluso me sorprendió mucho que en una de las fotografías está una familia de afroamericanos. Y les pregunté, ¿y ellos rezan en español? Y me dijeron, no, padre, pero quieren que vayamos a su casa. Así es que, como podemos, rezamos el Rosario en inglés también. Qué bonito, hermano y hermana. Ojalá hay más personas. Se animen a predicar el dulce nombre de Jesús. Se animen a compartir con todos el rezo del Santo Rosario. ¡Jaleluya! Y en la primera lectura, San Pablo continúa hablándole a los gálatas y les dice que es mejor la fe que la ley. Querido hermano y hermana, Jesús también lo dice. Misericordia quiero y no sacrificios. Qué bonito. Ojalá y todos nosotros le demos al Señor un corazón sencillo y no el cumplimiento de la ley. Fíjate, hay una anécdota muy bonita que me contó mi abuelito Sergio en paz descanse. Él me dijo, una vez que fuimos al campo, que había dos señores. Uno de ellos siempre cumplía todo. Asistía a misa, rezaba el Santo Rosario, hacía todo lo que tenía que hacer. Todos sus hijos tenían los sacramentos, mas sin embargo, era la persona más soberbia y más enojona de todo el pueblo. A todos los regañaba y todos le tenían miedo. Pero por el otro lado, había un Señor que era además muy pobrecito. El pobre, como tenía que trabajar, no podía ir a misa todos los días. Incluso a veces llegaba tarde de darle de comer a los animales y tampoco podía rezar el Santo Rosario. Más sin embargo, él tenía un muy buen corazón, porque en medio de su pobreza ayudaba a todas las personas. Siempre tenía palabras de ánimo, una sonrisa o incluso un taquito, algo de comer para todos aquellos que pasaban hambre o gran necesidad. Ahora yo te pregunto, como diría mi abuelito Sergio, ¿y tú de cuál de los dos quieres ser? ¿De la persona que cumple todo, pero que es bien enojona y que nadie le tiene confianza? ¿O de aquel pobre que no tenía tiempo para ir a misa, pero más sin embargo, que ayudaba a todos por igual? Escribe por favor tu respuesta en los comentarios. ¡Aleluya! Y bueno, vamos al Santo Evangelio. En él se nos cuenta que Jesús expulsó a un demonio. Pero fíjate, algunas personas maliciosas. Voy a creer, esas personas maliciosas lamentablemente siempre están presentes. ¿A poco no? Uno quiere hacer las cosas bien, pero llegan esas personas y nos envenenan el corazón o ponen un mal comentario. ¿Cuántos de nosotros hemos estado tan a gusto en una reunión familiar? Pero de repente llega esa persona maliciosa y nos echa a perder la comida con un solo comentario. Pues bien, a nuestro Señor también le tocaban muchas gentes maliciosas. Como la del día de hoy, nuestro Señor libera a una pobre persona de un demonio y llega alguien y le dice, lo haces con el poder de otro demonio. ¡Qué cosas, verdad! ¡Cómo hay gente mala en todos lados! Si tú estás rodeado de gente maliciosa, por favor, tranquilo, tranquila y date cuenta, verdad, que nuestro Señor sufre lo mismo que tú y por eso también te va a ayudar. Si tú confías en que Dios estará contigo cuando esas personas maliciosas hagan sus comentarios. ¡Regálame, por favor, una vela, una veladora en los comentarios! ¡Jaleluya! Y bueno, Jesús nos dice, todo reino dividido va a la ruina. Querido hermano y hermana, yo te pregunto ahora con mucho respeto y cariño. Yo no soy quien para juzgar, pero te quiero preguntar, ¿tu familia está dividida? ¿Hay problemas entre ustedes? ¿Hay división y hay conflictos? Si tu respuesta es sí, tengo que decirte aguas, porque de esa manera tu familia se podría ir a la ruina, tu familia se podría acabar, porque querido hermano y hermana, lamentablemente. Esa es la manera de actuar del mal, dividiendo, separando, haciendo que todos se enojen. Hoy quiero invitarte con todo mi corazón, querido hermano y hermana, a que por favor, en el nombre de Jesús, promuevas la unidad. Pero por favor, hazle caso a Jesús, porque muchas personas me dicen, no padre, yo no los voy a perdonar porque no tengo la culpa. Yo no les voy a hablar porque yo no les hice nada. Yo no los voy a amar porque ellos no me aman. Yo no los voy a invitar porque ellos no me invitan a comer. Querido hermano y hermana, aquí se trata de ser gratuito. El amor todo lo puede. El amor es gratuito. El amor no pone condiciones. ¿Y por qué nosotros, en muchísimas ocasiones, sí ponemos condiciones? Que me amen, que me perdonen, que me inviten, que me hablen, que esto, que el otro o que sea. Ánimo, querido hermano y hermana, hoy te invito con todo mi corazón a que, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, te atrevas a ser una persona que regale amor y no una persona exigente. ¡Jaleluya! Ahora sí, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia. Y en el mundo mundial, yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! ¡Te mando un abrazo grandototote! Y te recuerdo que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica y vale la pena ser vivida. ¡Jaleluya! Vamos a recibir la bendición con el Santísimo. Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por la bella familia que tú me regalaste y por el hogar que tenemos. Te pido, Padre Santo, en estos momentos que nos ayudes para que nunca nos falte lo necesario, que económicamente estemos tranquilos, pero sobre todo, que tu presencia esté con nosotros. Señor, son momentos difíciles, por eso, danos tu bendición para que tengamos trabajo y no falte nada de lo necesario. Ayúdanos, Señor Jesús, para que siempre, bajo tu protección, estemos bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.